Un aplauso, por favor, para ella, Mariana. ¿La mujer que quiero como esposa? Sergio no hice nada, ahí está el asesino. Nada de lo que digas te va a salvar. Esta corte lo condena a 99 años en prisión. Lamento informarte que mataron a Alejandro. No, voy a ser la mujer más rica en todo su entracinto. Parece que el destino quiso ponerse de mi lado. Reciba con un fuerte aplauso al conde de Montenegro. Voy a hacer justicia. Estoy segura de que vamos a ser grandes amigas. Aquí hay algo muy raro y lo voy a averiguar. El conde, amor y honor. Lunes primero de julio, 19 centros por Telemundo.